Israel evalúa un cierto acuerdo de 142 días para poder llegar a liberar a los rehenes que se encuentran en el poder de Hamas. Estamos hablando de una decisión que se ha tomado para poder llevar a cabo esta liberación de 35 cautivos en concreto, que son particularmente mujeres, ancianos y enfermos, en un periodo total de 35 días, según la última publicación de esta información. Se trataría de este acuerdo que puede durar hasta 142 días a cambio de esta liberación diaria, diaria de todos los rehenes en poder de Hamas, como se reveló este viernes en el diario Haaretz, que se apoya en fuertes confidenciales que participaron este jueves en el gabinete de guerra. A esto se le sumaría una negociación para una segunda fase de alrededor de una semana y una liberación gradual de otros 100 presos o sus cuerpos sin vida, retenidos por Hamas desde un ataque perpetrado en el suelo israelí el pasado 7 de octubre. Según esta misma fuente, el plan propuesto enfrentó la oposición de varios miembros del gabinete de guerra, entre ellos el ministro de Justicia, Sharif Levin, que según el periódico israelí, dijo que no es ético negociar solo una parte del acuerdo. Y el resto más adelante, o el ministro de Finanzas, Besasel Smotrich, que culpó la presión internacional estadounidense y de otros países para detener la guerra. El ministro de Seguridad Nacional, el polémico ultraderechista Itamar Ben Grieve, dijo que un acuerdo así dará oxígeno a Hamas. Le permitirá reforzar sus filas y volver a alzarse. Nos hemos vuelto locos. Esto es todo lo que ha informado la fuente confidencial acerca de este acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!